Exacto ¡Aquí! ¡iiiiii! Alvarme! ¿Aquién eres trajes? ¡Aquí eres Hearly! ¡Más enDellejo! ¡SEÑORES! Compa, Toño no vino porque se casa pa'l domingo, compa. ¿Por qué no nos dijo ese cabrón, eh? Se casa con tu novio, compa. Me estás haciendo mal. Que vuelvas, que regreso, que juro me lo pide, mi corazón agritó. No me regañes, madre mía. Si ando borracho, no estés pensando que es por ella. Quiero que la banda me toque toda la noche y que me arrimen otras botellas. Ay, qué caray, con mi amigo ella se casa. Ay, qué caray, me engañona muy ingrata. Madre, si vienen a buscarme, y si te ruega, si te preguntas si ando tomando. Diré que me halla por las calles, que ya ando alegre, y que la reina me está tocando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y esta es su majestad, mi sur! ¡La reina de San Marzano, oiga! ¡De San Francisco, tuta pariente! Cuando me fui yo era muy pobre, y ahora que vuelvo, te diste cuenta que soy muy rico. Por eso estás arrepentida, y ya no quieres que llegue el día, el día domingo. ¡Ay, qué caray, se casa para el domingo! ¡Ay, qué caray, se casa con un amigo! No me regañes, madre mía, siendo borracho, no estén pensando que es por ella. Quiero que la reina me toque, toda la noche, y que me arrimen otras botellas. ¡Ah, ah, 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 ah! La reina es el que está, y ya no, ¡ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!